En relación con el Congreso Provincial del Partido Popular, sobre el cual se ha venido preguntando y hablando a lo largo de mucho tiempo, que el Congreso Provincial del Partido Popular de Guadalajara ya tiene fecha, que se convocará hoy mismo y que la fecha de celebración del Congreso Provincial será el próximo 10 de julio. Por lo tanto, bueno, esto es lo que yo quería comentarles, como digo yo, más adelante trasladaré cuál es mi posición con respecto al mismo y cuál es mi intención, pero de momento el Congreso Provincial ya está convocado y tiene fecha, el próximo 10 de julio, en breve, o sea, dentro de cerca de 45 días. Así lo ha anunciado la presidenta del Partido Popular en Guadalajara, quien ha comentado además en la comparecencia que en breve dará a conocer si se presenta la reelección o no, porque prefiere respetar los plazos y esperar a que se convoque la Junta Directiva. En caso de que hubiera varias candidaturas, serán los afiliados quienes decidan y si solo hay una, y si recibe el apoyo de los afiliados, sería el encargado de presidir el partido a nivel provincial.